Hola chicos como les va? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, bienvenidos a un nuevo video de un video informativo Hoy, sábado, que fecha es? Sábado 5 va a haber un directo, sábado 5 va a haber un directo a las 7 de la tarde Señoras y señores va a haber un directo a las 7 de la tarde, espero que estén presentes, espero que les den un manito arriba Llegamos a, creo que llegamos a 45 vistas, si no vi mal, del directo del Mortal Kombat Para mi vale mucho esas 45 vistas, muchas gracias gente, llegamos a los 45 suscriptores, estoy recontra, pero recontra contento Muchas gracias gente, de todo corazón se los digo, de todo corazón, un saludo para todos mis suscriptores, en serio, de todo corazón Muchas gracias Y bueno, mañana, sábado, hoy, sábado 5 Perdón, es que son las 12 Sábado 5 a las 7 Perdone, perdone Sábado 5 Sábado 5 a las 7 de la tarde va a haber un directo Va a haber un directo Lo siento, lo siento, perdone, 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 perdone Bueno, sábado 5 a las 7 va a haber un directo Voy a ver si como hago, si se cancela, bueno, envío un comentario a este video Y lo que se cancela se pasa para el domingo a las 11 de la mañana Y, quédense tranquilos gente, que no me he olvidado de la serie de GTA 5 Es obvio que lo voy a subir el domingo Lo voy a subir el domingo Si el sábado sale bien, lo voy a subir el domingo Quédense tranquilos Así tienen su video Bueno gente, es lo único que les quería decir Por favor estén hoy a las 7 de la tarde Hoy, sábado 5 de mayo Estén a las 7 de la tarde Vamos a jugar GTA Online primero Y después, si puedo, vamos a jugar Mortal Kombat Tarea muy buena Y bueno gente, hasta otra